Bueno, estamos en la calle Verón de Estrada y General Paz. Tomamos conocimiento hoy al mediodía de que se había extraveado una menor de 13 años. El nombre lo vamos a dar, obviamente, por más que sea menor, porque se la está buscando. Estamos hablando de Luisina Agelén Solmogrago, de 13 años. Esto, que van a ver en imágenes, obviamente, es la casa. Estuvimos hablando con el papá por cuestiones obvias. No quiere salir en la cámara y lo entendemos. La mamá está con un ataque de nervio. Estuvo recién, hasta minutos, internada en el Hospital San Roque. Se está recuperando favorablemente. Agelén faltó a la escuela ayer y faltó hoy. A las 6 y media de la mañana se levantan, van con la mamá. Cuando la mamá va a trabajar, ella va hacia el colegio, hacia la escuela. La escuela normal, en este caso, está cursando segundo año B. Le dice a su mamá, mamá, yo me voy por delante. No, esperame, esperame. No, mami, me voy por delante. Agarra la mochila. De acuerdo a lo que nos comentó el papá, con un poco más de ropa de lo que habitualmente... Perdón, de carga. Es lo que estamos hablando de que habría cargado ropa. Un poco más de carga de lo que habitualmente lleva hacia la escuela. Cuando la madre sale para seguirla, ya no la encuentra en la esquina. Estamos hablando de la esquina a una cuadra de la casa, yendo hacia la escuela. Estamos hablando de la esquina que se ve acá, por General Paz, a una cuadra, bajando hacia lo que es el hospital. La madre dobla hacia la izquierda, como para ir a su trabajo, y ya no la ve a Yelén. A Yelén habría doblado hacia otro lugar, y hace minutos, una persona que trabaja en una maderera muy importante acá en nuestra ciudad, estuvo dialogando con el papá, se enteró a través de la actualidad de esquina, le dice, me enteré recién, estuve viendo acá, y yo la vi temprano en la garita. Estamos hablando de la garita. La garita está muy cerca de acá, apenas a cinco cuadras, la garita de la cancha del fútbol del Club San Martín. Aparentemente, habría tomado un colectivo hacia Goya, de acuerdo a la investigación policial hasta ahora, y minutos antes de salir hacia la calle para ir a la escuela, Yelén le dice a la mamá, mami, me faltan 100 pesos para comprar el libro de inglés. Entonces, acceden al pedido, le dan la plata, y seguramente ya tenía algunos pesos porque le dijo, me faltan, había pedido ya antes para el libro, y se supone entonces de esta manera de que a Yelén estaría en Goya. Hay unas fotos que las vamos a mostrar también, de la persona con la que se cree que podría estar ella, a través de conversaciones, mensajes de Facebook. La familia la llama por teléfono y corta el teléfono. Bueno, las amigas le mandan también mensajes y no contesta, y uno de los compañeros de la escuela habría comentado, en este caso, en lo personal, de acuerdo a la investigación que tenemos, de que se escribió a través del WhatsApp, que es una mensajería de teléfono, por supuesto, donde le manifestó por qué faltaste a la escuela, y ella le dijo, me estoy yendo a Goya. A partir de ahí, no aparece más, los que conocen WhatsApp saben que hay una posibilidad de ver cuándo fue la última vez que estuvo conectada y demás, y ya no le aparecía conectada, está viniendo una hermana desde Ramallo, provincia de Buenos Aires, todos los hermanos y toda la familia movilizándose, al igual que la policía y la justicia.